¿Qué pasa gente? Bueno, vamos a hacer aquí una predicción de primera y de segunda, bueno, yo, la gente de Twitch, esto está siendo en directo, aunque lo estéis viendo resubido en YouTube, recordad que podéis seguirme en Twitch, ¿vale? Porque es la clave, es la vida, es el amor, en Twitch estamos ahí salseando constantemente, y bueno, pues me apetecía hacer esto un poco en plan, pues no sé, a lo rapel, ¿vale? Imaginándonos cosas chingonas o no, ver qué equipos suben o bajan, entonces bueno, que nada, que si os molan estas movidas dejéis ahí un pulgar arriba, os suscribáis, activéis la campana, y abajo en comentarios cualquier cosita Jodiendo la intro Jodiendo la intro, bueno, pues ahí está, la gente a los suyos, a ver lo que te digo, pero bueno, pasa nada, que nada, vamos a empezar y nada, que eso, vamos a darle, a ver qué sale de aquí Jodiendo la intro, chaval Mario, que sinvergüenza, voy a poner en todos 1-0, 0-0 o 0-1, para que no nos volvamos locos con gola, verás, luego ya sí que habría que, pues en caso de empates, hacer un estudio Pero esto es más o menos para, yo que sé, quien gana, empata o pierde, tampoco nos vamos a volver especialmente locos, ¿vale, gente? Vale, aquí vamos a darle caña y vamos a ir entre todos, haciendo ahora primero, primera división y luego segunda, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar ya, pues por aquí, espero que se vea más o menos bien, ¿no? Uy, 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 aquí todo el mundo dice que gana Celta, ¿no? Leganés-Sevilla, Aguirre haciendo la épica, ganando, empatando, Sevilla ganando fácil, ¿qué quedamos? Ya, es que Leganés están muy jodidos, ¿eh? Están muy jodidos, 24 goles a favor, 46 goles en contra, gente Partidazo aquí, chavales, todo el salseo, Barça-Atleti, a ver aquí qué pasa Tiramos de empate a Caraperro, le hacen la cama a Setién, cama aquí que Setién, ¿vale? Ahí está, ¡ojo! Ahí está Muchísimas gracias, Sergioate1993, por esa suscripción con Twitch Prime, hermano, muchísimas gracias Pusa, Oviedo, Asturias, Ye, Azul y también de tercera, hay, te visto en el cambio Forza-Atleti Gol de Llorente y cules, mamando y llorándote, has pasado de la raya a mamar español Espectacular, bueno, se acaba de confirmar, ¿eh? Alcorcón 3, Rayo Vallecano 2, acabó el partido Venga, un minuto, ¡ojo! Cuidado, cuidado, cae gol Grande, xx, mi luango xx, muchísimas gracias por la suscripción con Twitch Prime, hermano, muchísimas gracias, crack de cracks, número uno, mastodonte, tifón Todos, bienvenidos, gracias por las suscripciones, gracias por todo, y voy a mirar Instagram porque... Ahora viene lo interesante, que voy a calcular aquí Y nos va a decir cómo queda la liga, ¿vale? Nos va a decir cómo queda Primera División Vamos allá Vale, tenemos Baja Español con 25 Mallorca con 26 Y Leganés con 27 A la vez Valladolid con 36 Eibar 45 Osasuna 45 Celta 45 Betis 47 Levante 51 Granada 53 Valencia y Real Sociedad fuera de Europa 55-56 Getafe 59 Atleti 60 Villarreal 63 Y en Champions Atlético 70 Sevilla 72 Barça 84 Real Madrid 86 ¿Vale? Según esto Según lo que sacamos aquí entre todos Esta es la conclusión Es lo que hay Es lo que hay No sé cómo lo veis Vosotros Le gané esa segunda Madre mía Gonzalo Calentado Dice que los perjudicaron Y es lo que hay Así quedaría Bueno, pues no sé Si queréis hacer un pantallazo Y guardadlo en el móvil Y al final Cuando acabe la temporada Pues lo comparáis O lo que sea No obstante esto Lo subiré mañana a Youtube ¿Vale? Así que bueno Lo veo adulterado Bueno, bueno Aquí se votó Algunos votaron más que otros Pero se votó Yo creo que el Atlético Queda tercero Bueno, aquí quedaría Cuarto por dos puntos Según esto Ahora vamos con el de segunda Sí Vamos con el segunda Ahora sí Vale Tenemos el de primera Gente Vamos con el de segunda Ahora A tope En el 95 Flipo Te puedes comprar bits Para hacer la coña De que un coruño Gane a un atlet Y en fin La hipotenusa Dejar de mamar Que estamos en Champions Llorones Joder Joder, joder Vamos allá Calculo, eh Si pasa esto Qué cabrón Nelopi Cuidad Cuidad Qué sinvergüenza Cuidad Racing colista 33 Extremadura 34 Albacete 43 ¿Quién creéis Que es el cuarto Que bajo ¿Quién creéis Que es el cuarto Que bajo No seas sinvergüenza Málaga Esperemos que no sea el Málaga Celta, sí Oviedo 44 puntos Descenso A segunda B Numancia 46 Lugo 48 Málaga 50 Depor 53 Ponferradina 54 Las Palmas 55 Fuenlabrada 55 Girona 56 Tenerife 57 Mirandés 59 59 Triple empate A 61 Puntos Se celebra Alcorcón 61 Elche 61 Esto se celebra Señores Rayo Vallecano 61 Puta Oviedo Y puta capital Siempre respeto Puta Girona Rayo 61 Entraría El Rayo 65 Sporting Quintos Almería 69 Huesca 70 Zaragoza Cádiz 79 Y 80 Ahí lo tenéis Así quedaría según esto Ración Extremadura Albacete Oviedo Segunda B Rayo Sporting Almería Huesca Playoff Zaragoza Cádiz A primera Ni en tus sueños Más húmedos Queda así Os invito a que Hagáis una captura Un pantallazo Que me mencionéis En Instagram Ni en tus sueños Más húmedos Queda así Ya bueno Sería la hostia La verdad Sería la hostia Sería la hostia Esto sería la hostia Nos enfrentaríamos a la Almería En playoff ¿Dónde se firma? Almería V Normal que el Racing Vaya a segunda división V con la mierda De planificación De Chuty Molina Chuty Vete ya Playoff Gente Vamos a ver Que pasa con esto Del playoff Y Yo ya os digo Haced pantallazos Clips Mierdas de esas Y lo guardáis Y luego pues ya se verá Pero Si tenemos varios delanteros Por no decirte Otras posiciones Que son más malos Que pegarle A un padre Un ejemplo claro El paquete De David Rodríguez Poco divertido Que subió el Sporting En la votación Cuidado eh Cuidado eh 53% eh De los votos Mucho ojo eh Mucho ojo eh Pido que Aristote En caca Deje de dar Hostias Sin Tony Son por todo El campo Porque eso Parece Una carnicería Que cojones Tío Que cojones Según esto Subimos en playoff Ojalá eh Ojalá Ojalá Imagínate La puta locura Pero bueno Podemos hacerlo Sabes Cuando falten Tres jornadas Volvemos a hacerlo Viva los equipos Del norte Aupa Racing Club de Santander Y el Sporting Si chicho Si 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 que puedes Pancho No te preocupes Viva los equipos Del norte Aupa Racing Y el Sporting Grande Javi Muchísimas gracias Por estar aquí hoy De verdad gente Mañana más Y mejor Mañana vídeos Sobre esto Vaya puta comedia Tío Eh nada Vamos con Rodri Mañana más Un abrazo gente Chao Adiós Elopi